de las noticias más temprano y esta mañana doy la bienvenida aquí en el estudio al comisionado del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Mauricio Moreno, que vamos a estar platicando temas importantes. Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, un gusto que nos esté acompañando para platicar de estas jornadas por la transparencia, ya están ahora sí que prácticamente por realizarse. Claro que sí, te platico, lo que pasa es que el veintiocho de septiembre fue el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información Pública. Entonces, para celebrar esa fecha tan importante, en el INAI Bucatán decidimos realizar las jornadas por la por la transparencia. ¿En qué consisten estas jornadas? Pues mira, vamos a vamos a realizar varias actividades, de hecho, te platico, originalmente iba a ser la semana por la transparencia, pero son tantas actividades que vamos a realizar que decidimos cambiarlo por jornadas para poder tener más tiempo para realizarlas. Vamos a realizar la ruta de los municipios, en la cual vamos a visitar pues varios municipios, hemos venido visitando municipios, pero nos vamos a visitar más. Ok. En estos días, tenemos la ruta por la niñez, donde vamos a realizar actividades con niños en escuelas, en centros artísticos, vamos a realizar la ruta de los sujetos obligados, en donde vamos a realizar capacitaciones muy específicas en materia de transparencia, a diversos sujetos obligados, ayuntamientos, poder ejecutivo, poder legislativo. También tenemos la ruta de los empresarios, en donde vamos a realizar reuniones con diversos grupos empresariales para platicar sobre este derecho humano, y también tendremos la ruta de las universidades. Que de alguna manera las personas que nos ven y nos escuchan dirán, ¿en qué consiste o qué es esta ruta de la transparencia? Es precisamente esto, visitar estos lugares, Mauricio. Exactamente, mira, en el INAIP Yucatán tenemos varias funciones, pero básicamente se puede resumir en sensibilizar o socializar estos derechos, en capacitar y en garantizar el cumplimiento de los derechos. Entonces, en cumplimiento de las primeras dos funciones, es que realizamos estas rutas, en donde vamos, te digo, con todos los grupos, desde niños hasta, hemos ido a hogares de ancianos, gente ya jubilada, en donde les sensibilizamos y capacitamos sobre estas actividades de del derecho a acceso a la información pública, que todos tienen. Claro, de hecho, mañana comienza también la ruta de los municipios, ¿no? Que empiece en Oshkutskab, también tienen. No, fue el día de ayer. Perdón, ayer, perdón, nueve, sí, ya, yo estoy muy atrasada. Sí, ayer estuvimos. Me quedó el pasado, ayer nueve, hoy estamos diez. Ayer tuvimos la oportunidad de visitar a nuestros amigos de Oshkutskab y de Aquil. Próximamente estaremos en Tecó, en Acanqué y en Tishméhuac. Claro, el dieciséis a Tecó. El dieciséis a Tecó y Acanqué y creo que el dieciocho a Tishméhuac. A Tishméhuac, así que hay que estar pendiente, ¿cómo pueden consultar las personas estas actividades y esta ruta que van a tener ustedes? Sí, bueno, nosotros en nuestras redes sociales publicamos el publicamos el programa que vamos a realizar durante estas jornadas, a la gente de los municipios que vamos a visitar, los invitamos a que participen, ponemos normalmente un stand en la parte de abajo del Palacio Municipal, llevamos exposición de arte con algunas pinturas y cuadros relacionados a este derecho y se da información muy muy valiosa a toda la gente que se acerca. Claro, y algo importante y más bien interesante en esta en esta ruta, es esta ruta de los sujetos obligados que nos compartías, Mauricio, que es de gran interés sobre todo para los nuevos funcionarios que están entrando también a los gobiernos. Claro, sí, mira, como te comenté, el día veintinueve de septiembre fue el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información, pero como sabemos que estamos en un momento de cambio de gobierno, donde las nuevas autoridades están entrando, estamos programando para darles unos días para que se acomoden y después realizaremos estas actividades de capacitación a todas las personas que trabajan en los sujetos obligados para que puedan dar cumplimiento a estas leyes. Claro, y también con los niños, esta ruta de la niñez, qué importante y qué interesante es también que los pequeños desde muy temprana edad conozcan todo este tema de transparencia, de acceso a la información pública, que se va a enseñar precisamente de una manera de acuerdo a la edad, Mauricio. Claro que sí, qué bueno que tocas ese tema. Dentro de estas rutas de la transparencia, estamos visitando centros escolares de todos los niveles, desde primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y en cada nivel les llevamos actividades ad hoc al nivel de la edad que tienen. Por ejemplo, en las escuelas primarias les llevamos unos videos didácticos muy padres, donde los niños pues aprenden sobre estos derechos, cómo los pueden ejercer y por qué son de utilidad. También de hecho realizamos un concurso, hay un concurso a nivel nacional, y nosotros como INAIP Yucatán, pues lo regionalizamos, que es el concurso para ser comisionado o comisionada infantil. Claro. Y si te quiero dar una primicia en este programa, la realidad es que en el concurso a nivel Yucatán tuvimos muy buena participación, este, y en estas jornadas de la transparencia daremos a conocer que tuvimos tres ganadoras. Wow. En este, en esta ocasión. Tres niñas. Tres niñas, exactamente. Sobre todo eso que también de alguna manera ellos ya se empiezan a involucrar en estos temas, que esto es la parte, pues más, que motiva a los niños a participar, ¿no? Sobre todo para hacer conciencia en ellos por los, porque se presentaron videos, ¿verdad? Fue por medio de videos que se seleccionaron. Exactamente, sí, los niños y las niñas nos tenían que enviar un video, donde ellos nos explicaban a través de su visión cómo era el derecho de acceso a la información y de la protección de sus datos personales. Ahí está importante esta, esta información y bueno, también entre todas las rutas que van a ver, ustedes se preguntarán, bueno, y en qué consiste la ruta de los empresarios, Mauricio. Claro, mira, nos hemos acercado y nos vamos a seguir acercando con varios centros empresariales de diferentes sectores para capacitarlos sobre este derecho acceso a la información y que los empresarios aprendan a utilizar la Plataforma Nacional de Transparencia como una herramienta muy útil para poder acceder a estos derechos y de esta manera verse beneficiados en su día a día. Claro, y bueno, también ya la última ruta que nos queda por hablar, esta de universidades. Claro, también, de hecho, en esta ocasión, por primera vez, haremos con los universitarios, llevaremos al pleno del INAIP Yucatán a sesionar en vivo en una universidad, para que los estudiantes puedan ver cómo es una sesión pública, cómo se resuelven estos recursos de revisión que nosotros como comisionados conocemos, y pues que los estudiantes de las carreras tengan la oportunidad de ver cómo funciona. Claro, sobre todo porque este tema nos compete a todos y siempre lo comentamos, Mauricio, y pues bueno, es un derecho también que todos nosotros tenemos de la información y también la protección de nuestros datos personales, pero toda esta información y todo lo demás que quieran consultar, ¿cómo los pueden encontrar en redes sociales? Claro que sí, mira, en Facebook nos encuentran como INAIP Yucatán, igual en Instagram y en X como INAIP Yucatán. Perfecto, pues ahí está esa información, Mauricio Moreno, comisionado del INAIP Yucatán, como siempre, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, que tengan buen día. Te esperamos pronto. Claro que sí. Vámonos nosotros con Nancy, que tiene más información.